El perro siempre será para los humanos El mejor amigo Y que digan por lo contrario Yo nunca querré estar contigo Yo me acuerdo de la historia de un perro mío Y la verdad para mí era el mejor ¿Sabes por qué? Porque se llamaba Sol Hasta que un día de repente se le acabó Lloré mucho y yo me acuerdo Y muchas veces la mano me muerdo Porque no puedo pensar cuando estoy con él Porque siempre me muerdo Entonces ¿qué me pasa? Que yo no puedo más A mí solo me traen las ganas de llorar Cada vez que pienso que un perro está abandonado Y que no puede más El problema es que ellos ya pasan hambre El problema es que ellos ya pasan hambre Y al final después de todo Ellos siempre perdieron mucha sangre Y que sepa que todo animal debe de ser respetado Y por eso no deben de ser nunca perros abandonados Yo cuando sea mayor que sepa que a todos los tendré con mucho cuidado Tendré como 700 los 700 que se abandonaron en el barrio Eso es lo que yo no quiero Y lo diré en la televisión y en la radio Es que ya me da igual Si al final todo acaba ya muy despacio Poco a poco se va muriendo Y siempre será por hambre Y si fue maltratado Será por pérdida de sangre Por pérdida de sangre Si quieres ser el mismo es el rey del enjambre Por pérdida de sangre Este tema se lo dedica a todos los perros Lloré cuando lo confuse Y por eso no soy nadie ¡Gracias!